Tenemos que cuidar la salud y al mismo tiempo cuidar la economía. Por eso le estamos haciendo caso a los técnicos, a los médicos, a los científicos, no haciéndole caso a los politiqueros, que además no saben ni siquiera de política, menos van a saber de salud. Entonces, sí, pero de hecho, entre otras cosas, la política es poner orden en el caos. Entonces, para cuidar las etapas y desgastar lo menos que se pueda a la gente en lo económico, en lo emocional, ser muy precisos. Y vamos a estar hablando aquí, mañana vamos a dedicar a eso, al tema de salud, sobre las medidas que se van a seguir aplicando. Se informa, no lo olviden, todos los días. Sobre los síntomas, un médico extraordinario, un científico nuestro, dijo algo en un arno que yo transmito, que estas epidemias se curan más en la casa, en las comunidades, que en los hospitales, que en los hospitales. Es una cuestión muy importante. Y la gente nos va a ayudar. El pueblo va a proteger al pueblo. El pueblo va a curar al pueblo. El pueblo va a curar al pueblo. Nada más que en su momento vamos desde aquí a mandar los avisos y estoy seguro que nos van a hacer caso.